Le platico ahora que la candidata del PRI y PRD a la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas, Laura Carmona, denunció públicamente que es víctima de violencia política por razón de género y anunció acciones legales contra quienes resulten responsables. La candidata en rueda de prensa estuvo arropada y acompañada por Miriam Tinoco y Lucila Martínez, ellas del PRD, estuvo también Eduardo Orihuela apoyándola y la presidenta y el presidente del comité municipal tanto del PRI como del PRD en Lázaro Cárdenas, Araceli Mata y Ramón Segura. La candidata expuso que durante los últimos días en Lázaro Cárdenas se han registrado situaciones que evidencian una campaña orquestada y bien planificada en su contra, además de que ha sido víctima de amenazas directas contra su personal y su familia. Esto expuso la candidata Laura Carmona. Hoy me presento a ustedes para denunciar públicamente cómo en estos momentos vivo en carne propia una lacerante y encarnizada violencia política por razón de género. La campaña que se ha venido instrumentando en mi contra no encuentra para mí más explicación que mi condición de ser una mujer que con su trabajo ha venido avanzando con sus propuestas en el ánimo y la preferencia de los Lázaro Cárdenas, existen sucesos consecutivos que me impiden dejar pasar por alto. Lo que es claro, se trata de una campaña planificada y orquestada en mi contra. Incluso he sido víctima de amenazas directas proferidas contra mi persona y contra mi familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!